Eres, la que me quita el sueño, la que siembra el veneno, la que no me deja respirar Soy el que escribe canciones sin tener las razones, solo para llamar la atención Pero este mundo gira al revés, aunque te mande una rosa, yo sé que no vas a querer Lo voy a intentar otra vez, si pierdo hay una promesa que te quiero hacer No voy a llorar, no voy a llorar, aunque me duela te juro por Dios que no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque me duela te juro por Dios que no voy a llorar Somos una mala pareja que vivimos en quejas y nunca vamos a cambiar Si, perdemos el tiempo en cada momento, ¿para qué queremos respirar? Pero este mundo gira al revés, aunque te mande una rosa, yo sé que no vas a querer Lo voy a intentar otra vez, si pierdo hay una promesa que te quiero hacer No voy a llorar, no voy a llorar, aunque me duela te juro por Dios que no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, aunque me duela te juro por Dios que no voy a llorar No voy a llorar, aunque me duela te juro por Dios que no voy a llorar No voy a llorar, aunque te quiero hacer No voy a llorar, aunque te quiero hacer No voy a llorar ¡Suscríbete al canal! No voy a llorar, no voy a llorar, aunque me duela, te juro por Dios que no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar, aunque me duela, te juro por Dios que no voy a llorar.